Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto Tus hijos están llorando, tu mujer desconsolada Tu casita abandonada, el bandido Después que no tienes medio, tienes mandón a tu casa Y en tu cine mala traza, a pedir lo que dejaste Pa' gastarlo en agua ardiente, el bandido Se de acabar algún día, esa paciencia que tengo Entonces sabrás bandido, cuando valen las polleras He de esperarte en la puerta, hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo, y de endiurte las costillas Y si vienes con amigos, se paran igual contigo Hasta que tú te me cuadres, tu pedazo de bandido Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto Tus hijos están llorando, tu mujer desconsolada Tu casita abandonada, el bandido Después que no tienes medio, tienes mandón a tu casa En tu cine mala traza, a pedir lo que dejaste Pa' gastarlo en agua ardiente, el bandido Se de acabar algún día, esa paciencia que tengo Entonces sabrás bandido, cuando valen las polleras He de esperarte en la puerta, hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo, de endiurte las costillas Y si vienes con amigos, se paran igual contigo Hasta que tú te me cuadres, tu pedazo de bandido